Música 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 La novia que yo tengo mi amigo Sácate y se me hace para atrás Llevamos ya tres años de novio Y ni siquiera la puedo ya abrazar A todo dice no y me desespera No quiere mi amor, no quiere ya Y si le quiero dar un besito Me tiende en una cacheta Me dice así Sácate En eso si nos quedamos Porque si ahorita quieres besos Al rato quieres meter mano Sácate En eso si nos quedamos Yo te daré lo que tú quieras Pero primero los casamos Yo te daré lo que tú quieras Música 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 Música